Hey que tal amigos suscriptores de youtube te de la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutus Master En esta ocasión venimos con un tema que se que te va a gustar 5 aplicaciones ya que se vienen temporadas disembrinas, temporadas navideñas Con este hermoso wallpaper de santa haciendo un muñeco de nieve Pues vamos a comenzar con estas 5 aplicaciones que se que te pueden encantar para este mes de diciembre Para el nuevo año que se viene y que mejor que con estas 5 aplicaciones Comentemos No se te olvide suscribirte dejándome tu comentario en la caja de comentarios obviamente Tu opinión al respecto de estas aplicaciones Si tu ya las conocías y si conoces alguna de ellas dime cuéntame tu experiencia en estas aplicaciones Así que vamos con la número 5 La número 5 amigo es esta que se llama Infodroid Todas las aplicaciones van a estar en la descripción del video en un solo link Vas a poderle dar click para que te lleve a la descarga automática Esta de Infodroid o Droid Info te va a dar todas las especificaciones y características de tu dispositivo El que tu tengas El que tu tengas que sea Android Vas a poder conocer desde las características más básicas de tu dispositivo Como lo es lo del hardware, del software, la memoria, la capacidad de las cámaras Si tiene frontal y lateral, si tienes otras lentes También como lo puede ser todo lo de los sensores, con que características especiales cuenta tu dispositivo Como lo puede ser Bluetooth LED, GPS, NFC, USB y accesorios, Wi-Fi y Wi-Fi directo Son las diferentes posibilidades que puedes tener También te va a dar un lector de temperatura de tu dispositivo Y un estado de tu batería En que óptimo desempeño se encuentra Que tan buena es su salud Y el nivel de carga que hasta el momento te encuentra La siguiente aplicación, la número 4 amigos Se encuentra como esta que se llama Se llama Rompecabezas Tu la vas a poder encontrar en la descripción del video Y como puedes ver vas a encontrar bastantes categorías Como lo puedes ver Te puede crear un rompecabezas Desde una foto que tu tengas en tu celular Crear rompecabezas de animales De arquitectura Naturaleza Cuadros Entre otros Dependiendo de la que a ti te guste También cuenta con actualizaciones Dependiendo de la temporada que estemos cruzando Por ejemplo En Estados Unidos se acaba de vivir el día de acción de gracias Entonces tiene ahorita esa categoría activada Se acaba de pasar la de Halloween La de Día de Muertos Y se viene la nueva Que es la de Navidad Con esta aplicación Tu vas a poder encontrar horas de diversión Después de ese día rutinario De tu trabajo De tu escuela Vas a poder jugar Y vas a poder aprender Y tener una destreza más Una nueva habilidad Tal vez te gusta hacer rompecabezas Tal vez no Pero con esto vas a poder hacer nuevos Una nueva habilidad Y bueno Te vas a desestresar de ese día a día O quizá te estresas más Yo no sé Depende de que Como lo uses Que tanto te guste Y bueno pues yo la dejo ahí Pasemos con la siguiente La siguiente aplicación amigos Se llama Tab Scanner Esta aplicación número 3 La vas a encontrar también Como te lo digo En la descripción Esta aplicación es totalmente gratuita Tu vas a poder pagar una membresía Una suscripción Para poder utilizar Y desempeñar Casi todas sus funciones Al 100% Pero realmente Te lo indico No es necesario Con que tengas La función gratuita O la presentación gratuita Es más que suficiente Tu vas a poder Escanear tus documentos Archivos Hojas en físico Totalmente fácil Y rápido Vamos a hacer una pequeña demostración Por ejemplo Aquí tengo una hoja Una hoja de papel Vamos a tomar una pequeña foto Rápidamente Yo ahí estoy capturando la foto Por ejemplo Yo aquí ya tengo La captura de mi fotografía Y yo voy a dimensionar Con estos puntos Ancla Para saber Hasta que parámetros O en donde quiero yo Mi escaneo De mi fotografía Y ahí voy a escanearla Como puedes ver Está empezando A recortar la imagen A renderizarla Y a ponerle El efecto de escaneo Tu vas a poder escoger Entre el brillo Y el contraste La luminosidad Y los efectos de color Para llegar a la apariencia O a lo que a ti te guste También tienes algunos Ejemplos abajo Como aclarar Chispa Plur Gris Escala de blancos y negros Y de blancos y negros 2 Por ejemplo Dependiendo el que te guste Por ejemplo A mi me gusta el automático Que es básico Le vamos a dar aquí En la palomita Y una vez dado en la palomita Pues tu ya Este archivo Lo vas a poder guardar Vas a poder generar Un archivo de como 10 o 30 hojas Cada imagen Consta de una hoja Tu vas a poder aquí Crear más Añadir más A este mismo archivo Cambiarle el nombre Por ejemplo Le podemos poner No sé Tarea de matemáticas Ok Y la vas a poder descargar Ya sea como imagen O como PDF Para poderla compartir Ok Así que esta De Tabscanner Es una super aplicación Que debes de tener En tu celular Como siguiente aplicación Amigo Tenemos esta Que es un editor De videos Para nuestro dispositivo Android Y se llama Filmora O Filmora Go Esta también está adaptada Como para PC Pero obviamente aquí Tenemos una versión sintetizada Más optimizada Y apta Para tus dispositivos Android ¿Cómo puedes utilizarla? Bueno pues vas a poder Hacer lienzos Hacer tus proyectos De tus videos Agregándoles Imágenes Textos Pero vamos a poder Crear un nuevo proyecto Vamos a crear por ejemplo El de este video Vamos a darle en importar Y tú a este video Esta es tu línea de tiempo De la parte de abajo Tú vas a poder agregarle Agregarle textos Agregarle músicas Dependiendo lo que gustes Por ejemplo Proe Vamos a ponerlo Lo vamos a dimensionar Dependiendo como lo quieras Tú puedes agregarle Algunos stickers Algún color Vas a ponerle ahí Vamos a validar el texto Regresamos Y aquí en la parte de abajo Vas a poder agregar Algunas etiquetas Como lo puede ser Un like Ahí puedes verlo Vas a poderle agregar ese Vas a agregarle Algún otro color Vas a poderlo dividir Vas a poder manipular La línea de tiempo La duración De tus efectos Que tú pongas Y dependiendo de todo ello Vas a poderlo utilizar Una vez teniendo Todo tu proyecto Dimensionado A tu gusto Le vas a poder dar En exportar Lo vamos a dimensionar A elegir la calidad En la cual la quieres exportar Vamos a elegir A 720px Que es HD Y se va a empezar A exportar el video Una vez que lo tengas exportado Vas a poderlo subir A tus redes sociales O compartirlo O simplemente tenerlo En tu dispositivo Para que tú lo disfrutes Las veces que quieras Ya sabes Filmora Go Es una super aplicación Que debes de tener Así que descárgala Que mejor que cerrar Esta top de 5 aplicaciones Con esta aplicación De Wallpapers Willy Wallpapers Es una aplicación Que tú vas a poder encontrar En la Play Store En la descripción Te dejo el link directo Y vas a poderlo ejecutar Buscar todos tus gustos Todo lo que quieras De naturaleza De ciudades Del bosque Nocturnos Vas a poder descargar Todos los Wallpapers Que tú te gusten Por ejemplo Reciente Recién subidos Vas a poderlos importar Y vas a poderlos crear Como tu fondo de pantalla O tu fondo de pantalla De bloqueo Si quieres todos estos Wallpapers Pues ya sabes Tienes que descargarte Esta aplicación Y bueno Vamos a poder hacer Una prueba Por ejemplo Nos gustó este La vamos a dar En descargar O la podemos importar Luego como Como fondo de pantalla Ahí está descargándose Está cocinándose Ahí el panquecillo Y le vamos a dar Usar como fondo De pantalla principal O de bloqueo En mi caso Yo lo quiero Como fondo De pantalla principal Y por ejemplo Ahí ya está creado Y ya tenemos Ese Wallpapers De nuestra aplicación Weir Wipe Wallpapers Así que amigo Espero que te haya gustado Este video Ya sabes que si es así Me puedes regalar un like Compartir Y dejarme en la caja De comentarios Tu opinión acerca de ello Suscribirte al canal Activando la campanita De notificaciones Y pues ya sabes Está aquí Freddy A tus órdenes Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!